Ya está todo listo en Ramallah para seguir en directo la votación de Nueva York. Desde esta plaza Yasser Arafat se va a seguir en directo la Asamblea General de Naciones Unidas en la cual Mahmoud Abbas va a pedir que se reconozca a Palestina como un Estado observador. El día de hoy ha sido muy largo y la noche promete serlo aún más. Cientos de personas han tomado desde primera hora de la mañana la plaza Yasser Arafat de Ramallah. La votación en la ONU es una cita histórica. Políticos de todas las facciones han mostrado su apoyo al presidente Abbas. El color mayoritario es el de la bandera de Palestina, aunque también se puede ver alguna de Fatah, partido que gobierna en Cisjordania. Este funcionario opina que tras ser reconocidos como un Estado, la prioridad es lograr la unidad nacional entre Fatah y Hamas para ser más fuertes. Ramallah es una fiesta y estas imágenes se han repetido en Gaza y otras ciudades de Cisjordania. Después de dos décadas de negociaciones con Israel en las que lo único que han conseguido es que aumente el número de asentamientos, los palestinos abandonan el bilateralismo y apuestan por los foros internacionales. Los dirigentes piensan que es un gran paso. La resolución va a dar a Palestina por la primera vez una personalidad legal y va a definir de una vez qué es Palestina en la comunidad internacional. Lejos de la plaza el día ha sido normal. Todos saben que tienen el apoyo de la mayoría de la Asamblea y sobre todo son conscientes de que pese al nuevo estatus no va a terminar la ocupación. Palestina será un Estado observador pero el camino es aún largo para lograr acabar con la impunidad de Israel.